Hola que tal amigos de Floticeros, bienvenidos una vez más a Floticeros, tu canal de noticias con Flo Y si señores ya ustedes lo pudieron ver ahí en la miniatura, también obviamente lo leyeron en titular de la descripción Que siempre les digo para que estén al tanto de lo que vamos a hablar acá y me sorprende de hecho esto que vamos a hablar Y vamos a ver obviamente les quiero hacer un preanálisis para entender todo lo que está pasando Ustedes saben que bueno ya yo les he traído bastantes videos de toda la pelea, Coscuyuela, el dominio, Kendo y todo lo demás Eso ya es como que sabido por todos al menos si me llevan el paso y han visto todos los videos Luego pasa como un bache de que el dominio deja de hablar, criticar, publicar cosas en específico de Coscuyuela y de Kendo Aunque más de Kendo porque siempre ha tenido como que sus cositas tirándole a Coscuyuela ¿Qué pasa luego de esto? Como que se baja la presión y mucha gente empieza por ahí Yo les traje un video también del mismo dominio en su oportunidad también Luego hice un video porque se había hecho como que una bola de nieve muy grande Donde decía que a él le habían metido en la cara Sí señores que le habían metido su galleta, que le habían metido una bofetada como se diga en tu país O sea que le habían metido en la cara por eso puse el titular así Espero que no me lo quiten ya no sé qué hacer con YouTube Pero bueno, entonces el dominio luego de ver que muchas páginas Que por cierto le mandamos saludos a todas ellas porque hacen su trabajo Como que vio que mucha gente le diría Mira lo que están hablando aquí, lo que están hablando ya, esto, esto, esto y esto y lo otro Salió él al paso por así decirlo Y a dar su opinión, a decir que uno nadie le había tocado la cara De hecho se la agarraba así esto y lo otro Luego diciendo también que bueno se metía ahí también con las páginas Cosa que no, no, no lo apoyo en sí porque aquí todos hacemos nuestro trabajo Aunque en su defecto yo también ahí a él lo apoyé porque siempre dije que no, que no, que no, que no Que no iba todavía a sacar un video donde él u otro de la música del género dijera que le había metido Pero en esta oportunidad como que ya la cuestión volvió a ser tanto que decidió decirlo Porque él en esa oportunidad había dicho bueno yo no voy a hablar y dejé Lady Banda Por así decirlo, a Cocuyuela y a Kendo, a los mamones del mundo como él dice Y a Arcángel que también él tiene sus cositas ahí contra él Porque dice que se va a enfocar en la música Cosa que obviamente desde acá lo apoyamos, correcto Pero ha posteado o ha hecho una publicación bastante, bastante fuerte señores Y yo creo que necesitamos leerla, verla, qué es lo que pasó aquí Porque él de hecho últimamente le estaba diciendo a la gente que se inscribieran O que lo pusieran en su Telegram, me imagino que es de su Telegram Entonces la gente, algún fanático le preguntó que si era verdad Que Kendo y Cocuyuela le habían metido una cachetada, una bofetada, una galleta Como ustedes lo digan Entonces él ya como que se cansó de esto, le respondió y lo publicó en su Instagram Y por supuesto acá te lo tenemos, así que no esperemos más tiempo Y vamos a ver entonces qué fue lo que publicó el dominio Y ahí lo tienen en sus pantallas De hecho ya les voy a poner más grande la publicación en sí, la de él Pero primero quiero que leamos donde el personaje, el seguidor le escribe Y le coloca lo siguiente y le dice Hermano, ¿qué pasó con Kendo y Cocuy? ¿Es verdad que te golpearon? Le pregunta ¿Por qué Cocuyuela es tan peligroso? Le vuelve a preguntar ¿Por qué tiene dinero? Entonces él le responde y agarra su pregunta y le dice ¿Quién dijo que esa loquera es el sueño de Kendo? Fue el que cogió 500 golpes y Coscu anda escondido Muchacho que no sale ni al balcón de la casa Entonces ahí lo que está diciendo, le está respondiendo que Kendo fue el que le dieron 500 golpes O sea, ni siquiera fueron cachetadas, bofetadas o galletas como ustedes le digan en su país Sino que al parecer golpearon fuertemente a Kendo y este, Cocuyuela por ver los golpes que le dieron a Kendo Me imagino que sería eso, se escondió y por eso él dice que no ha salido Cosa que tampoco sé de tan, qué tan cierto es Porque ustedes saben que últimamente Cocuyuela también siempre publica dónde está esto y lo otro Ahora sí, vamos a leer esta otra publicación donde él escribe esto y dice El sueño de Kendo, déjenme chequear un momentico acá, ok Y dice lo siguiente y coloca El sueño de tu rapero favorito siempre ha sido tumbarme la movie Pero las manos no le dan y los cojones tampoco Lo que está quieto se deja quieto Ustedes son de mentiras y se pone un muñequito Ni fabricando le sale El día que traten de lograr sus sueños, lo graban para que les crean Como lo hicieron a Kendo Kaponi Chequeen que supuestamente el dominio dice que tiene la grabación donde a Kendo Kaponi le dan 500 golpes Kendo Kaponi Qué muchacho todavía un mes después tiene la cara roja Según él por eso Kendo no habría publicado nada Y se ríe Me avisan si quieren seguir guayando Pero como a ustedes les gusta fabricar Pues yo les traigo como es para que se recuerden de cómo es que viven ustedes Los mamones del mundo A mí nadie me ha tocado Gracias a Dios y el día que intenten Asegúrenme Porque después de ese día no vuelven a dormir Yo estaba pichando pero como ustedes quieren Pues seguimos Ya todo el mundo está claro Que yo no le paro a nadie Ustedes lo tienen claro ya porque ustedes me conocen Nos vemos por ahí pronto Y bueno y la gente le dice lo que inventan por ahí la gente Y me pareció interesante esta respuesta que le voy a poner aquí Y lo que inventan ellos muchachos las novelas cabronas Este caso cogió un caso por una media de 38 Bueno no recuerdo dónde estaba específicamente Pero lo cierto es que decía que según Pacho Era el que le había metido a A Kendo Pero no creo porque el mismo Pacho en su oportunidad había dicho Que Kendo es su amigo Su pan esto y lo otro Que más bien él estaba siendo engañado por Coscucaracha Que así es como él determina y le dice a Coscuyela Ahora mi pregunta es señores Ustedes creen que todo esto sea así A ciencia cierta Que Kendo Kapuni no ha salido porque le entraron a golpe 500 o más Bueno le dieron una parranda por así decirlo De golpe según el dominio que él lo está asegurando Uno lo asegura Dos dice que fueron muchísimo Y tres que lo sabe y por eso no ha salido Kendo Y que sigue escondido porque todavía tiene según él la cara hinchada Entonces ahí yo creo que es bastante fuerte lo que dice ahí el dominio Puede ser que sea verdad Yo nada más aquí le pongo y le expongo Como les dije en todos mis videos anteriores Lo que los cartistas dicen Los que están mezclados en el asunto Yo chequeé también para ver que en las últimas publicaciones de Kendo No ha publicado nada en ciencia cierta Más tarde les voy a traer algo acerca sobre eso También busqué Coscuyela El equipo de Coscuyela De los Rob Wailar Nadie, nadie, nadie Hasta el momento lo que pasa es que te he traído bastante rápido también esta noticia Lo más seguro es que más tarde Y por supuesto te lo trae Te lo estaré trayendo también Donde seguro esto se va a hacer viral Esta publicación de El Dominio Como muchas de las cosas donde la hace Porque etiqueta directamente a Kendo Caponi Habla por supuesto de Coscuyela Pero obviamente si tiene bloqueado no lo puede Pero que lo etiquete y le diga eso Y que Kendo no responda Me parece súper interesante Y bastante, bastante extraño Vamos a ver si también ahora Pudiésemos hablar de esto Aunque no le gusta hablar mucho de esto A la pulpa Damián El primo de Kendo Caponi Para que nos explique un poco Acerca de todo esto Lo cierto En ciencia cierta Es que por eso le puse ahí Tenía en la cara No específicamente el dominio Sino que Personas muy cercanas al dominio Porque se ríe Y sabe él Quienes son Le entraron a golpe A Kendo No sé si allá en Puerto Rico O acá en Miami Lo cierto Es que según él Como les dije anteriormente Kendo estaría fuera de las redes sociales Por la parranda de golpes Que recibiría Por parte de estas personas Que el dominio sabe muy bien Quien es Y que asegura Que si a él Kendo o Coscuyola Le logran hacer algo No, después no van a tener Ni siquiera para contarla Porque él se va a encargar Entonces de responderle fuertemente Y que los había abandonado Como les dije al principio del video O sea que no les había No los había mencionado más No los había buleado más Porque saben que él se agarra un tiempo Y estaba buleándose O burlándose Como ustedes le quieran decir De Coscuyola Y les había pichado Pero yo les dije al principio Que él en su oportunidad Dijo que había dejado eso quieto Porque estaba promocionando Algunos temas Que ya ustedes los han escuchado Creo que tenía uno con Iori Creo que viene otro ahorita Ahorita está preparando también algo Con un dominicano Y bueno Así es de cierta Todo eso es lo que está pasando Hasta los momentos Es lo que tengo De el dominio Contra Kendo Caponi Y Coscuyola Mucha gente espera Que de verdad Coscuy salga A responder algo sobre esto Pero más aún Kendo Caponi Aunque Kendo Aunque sí En un momento Kendo fue de redes sociales Y decir no sé qué De todo lo que iba a hacer Yo creo que está Un poco más centrado En lo que es su música Y todas las cuestiones Además Pero No creo que Kendo Se deje Decir y hacer Todo lo que El dominio dijo ahí Yo no sé Si de repente Le irán a hacer Una tiradera Porque Vuelvo y repito Antes de terminar este video Yo aquí tengo que hacer Una acotación Un disclimer Por así decirlo No queremos guerra De ningún tipo Ni pelea Ni galleta Ni golpes Ni nada Ni que este Ni que este le metió Ni que aquel le dio Nada de eso señores Si quieren guerrear Si quieren tirarse Por favor Háganlo musicalmente Que creo que los tres Tienen suficiente talento Para hacerlo Igual pudiese meter Hasta el mismo Pacho Y se da Pacho Y el dominio Contra Koku Y Kendo Sería bueno Y ahí bueno Se mide Y nos podemos Nosotros Como fanáticos De la música Del género urbano Disfrutar esa guerra Pero que quede Siempre musicalmente Y nos gustaría Escuchar nuevamente Una tiradera de Kendo Sería Sería Bastante interesante Para nosotros Los fanáticos Pero ya si pasa La raya De 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 lo personal De lo calle Ahí si nosotros No lo apoyamos Y por supuesto Ustedes saben Que desde acá El fortisero Tampoco lo hacemos Bueno señores Ya hasta casi El video del día de hoy Recuerden que más tarde Les traigo más videos Noticias y todo lo demás Pero si te traigo todo Te lo traigo temprano Te lo traigo más rápido Que todo el mundo Y tú te estás enterando Así Ya por favor Dale aquí Suscríbete 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 Dale like Para que así le lleguemos A más gente Y seamos por supuesto Una familia muchísimo más grande Comparte este video Con tus panas Primos hermanos Novias amantes Con todo el mundo Ya tú sabes para qué Para que el flow Los acompañe